Confrontaciones Stacy ¿El demonio? ¿Qué es esto aquí? Si hay bicho te ve aquí, él... Bien, yo exactamente sé que no soy el chico más popular en el vestuario de lockdown Estos días, tampoco Pero yo he decidido estar aquí hasta Western Mania Además bicho no puede ser nada peor Y al menos yo quiero estar contigo Y tan pronto nosotros podamos ir juntos a SmackDown Todo está saliendo como yo quiera Y yo voy a tener mi lucha titular de la WWE contra la Triple H en Western Mania Lo sé Y te estaba viendo en SmackDown Y no puedo esperar, demonio Si tú vienes a Triple H, entonces mi contrato irá a SmackDown Pero demonio, yo no sé Yo nunca había visto a Triple H Tan determinado Él no había tenido un acercamiento a un campeonato desde hace mucho tiempo Y ahora el que tiene la oportunidad de traerlo El título acá ahora Él está como poseído Yo sé que tú has enfrentado a él ahora Pero ahora va a ser la lucha de tu vida Yo lo había sido antes, Stacy Y no había un contrato de por medio Yo tengo que ir a ring Te veo más tarde, ¿ok? Ok, demonio Pero sé cuidadoso Espera ¿Por qué tú vas a ir a ring? Yo lo sé Ha pasado mucho tiempo desde que se hubiera parado aquí en el middle ring de Raw Y sé que probablemente yo no soy la estrella más popular en este momento Pero este domingo en nuestra Armenia Yo voy a tener la pelea más importante en mi carrera Una vez que esté hecho, ustedes nunca más van a ver en Raw Pero antes, yo tengo que decirle algunas cosas que tengo acá en mi pecho Lo primero y más importante tiene que ver con el título perdido Y yo jugué en mi inocencia Pero no fue por mucho tiempo Porque todo el mundo en mi historia es matrizada Pero de hecho Fue por culpa de tres superestrellas Y yo quiero derretar a cada uno de ellos Esta noche Yo pienso que ellos deben enfrentarme Si ellos tienen la fortaleza particular de salir Yo estoy llamando a Randy Orton A Jericho y a Edge Oh, perdóname, estoy rompiendo Estoy en medio de algo importante Bueno, cuál es el segundo un reto Porque déjame decirte algo A nadie le importa Erick Bicho hizo un favor al votarte Perdón Y nadie quiere escuchar tus dioriqueos Y tus excusas de sacar al título robado Que no tenga este título acá Nadie quiere convenciones Si yo fuera tú, besaría Te daría un beso y despediría a mi chica Regresaría SmackDown Y compraría un seguro Sir Plache, por qué no te callas Si tú me dejaras terminar Quizás nosotros Podríamos traer el título ahora Y resolveríamos esto Todo tiene sentido ahora El año pasado en Nuestra Armenia El título convenientemente apareció Y tú debías enfrentarme Ahora Vidas antes de nuestra lucha titular El título convenientemente aparece Y eso significa que ahora Tiene el título de vuelta Y yo no tendría por qué traer el título aquí Y tu interés en meterme de nuevo No es tan simple Triple H No se trata todo acerca de ti Yo lo que quiero hacer Es llamar a esos ladrones Y hacerlos confesar En este mismo ring Pero si estás ahí Tú me estás estorbando Bien Adelante Uno puede esperar esto El patio es todo tuyo Esto sí que va a ser bueno Entonces Orton Yericko Yericko Vienen a golpearnos Y a masacrarnos Y a masacrarnos Estamos ante una lucha de parejas, tornadas como se dice, sin relevo, ante Orton y Jericho, para de cierta manera vengar la traición o el engaño en que me hicieron caer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.